Muy contento porque esta semana recibimos un subsidio muy importante de la provincia donde si Dios quiere posiblemente jueves o viernes ya arrancamos allá en las dos canchas auxiliares para hacer el riego artificial para que las dos estén al mismo nivel de la principal esto es para que los chicos puedan jugar en canchas bien aquellas si bien son grandes, tienen la dimensión de esta pero el piso sin agua se hace a veces complicado para la práctica así que bueno, la semana que viene ya empezamos con ese nuevo objetivo del club independiente Burto yo le digo que a veces es un kamikaze porque estamos jugando un título en la liga que es importante y hoy al banco lleva un chico de 15 años así que bueno, nos gusta, nos gusta ese desafío nos gusta que los chicos progresen y que Burto haya elegido un chico de 15 años para este partido significa que se están haciendo bien las cosas para nosotros la primera vez en los años que estamos en primera A de la liga que estamos peleando un campeonato es algo hermoso, nunca lo habíamos vivido así que nada, muy entusiasmado con los chicos y tratando de llegar lo más lejos posible después los resultados, como es el fútbol, pega afuera o pega adentro pero muy contento con todo esto y disfrutando el estar allá arriba en la tabla ¿En lo institucional el socio está conforme con todo lo que se está haciendo acá? Yo creo que no le damos, digamos, excusa para que no lo esté porque no solo las cosas que se hacen acá sino también la sede donde empezamos a remodelar el piso de handball que tenía unas fisuras y las vamos a arreglar todas, las vamos a pintar se están pintando las paredes todo alrededor de la cancha y se están poniendo alambrado para que las pelotas no vayan a los vecinos para no molestar a los vecinos o sea que no dejamos hacer obra a veces acá no se ven pero sí la seguimos haciendo allá en nuestra sede que es muy grande también